La Comisión para el Rescate del Seguro Social del Litoral Atlántico, integrada por representantes de diversos sindicatos y sociedad civil, se reunieron con autoridades de la Corporación Municipal para seguir buscando una pronta salida a la difícil situación que atraviesan los derechohabientes del seguro, que están acudiendo al Hospital General Atlántida ante la falta de un hospital subrogado que les atienda. La Comisión para el Rescate del Seguro Social del Litoral Atlántico ha estado presente en el Salón de Sesiones de la Corporación Municipal, a quienes agradecemos públicamente por habernos atendido la solicitud que hemos hecho en función de la preocupación que hay por la no atención del Seguro Social a los derechohabientes. Quiero decirle a la población en general de los derechohabientes que en esta reunión han habido muy buenos acercamientos, hay una buena voluntad de la Corporación Municipal para poder contribuir a resolver esta problemática que tenemos. Ante esta solicitud del vicealcalde Alejandro Canelas explicó que aunque no están en sus manos, porque no es competencia de la Alcaldía sino gubernamental, les apoyarán inclusive ya que la Municipalidad le adeuda el Seguro Social y esto podría llegar a una negociación para darles el terreno donde se construya un nuevo hospital. Hemos tomado a bien esta propuesta de ellos en varios sentidos. Una es apoyarlos como representantes del pueblo de La Ceiba, que es casi una obligación, pese a que el tema salud ya con implicación del gobierno central no es precisamente una de las actividades nuestras, sino que hemos comprometido a hacer el apoyo y contribuir a redactar un documento que va a ser elevado a nivel de diputados primero y luego a nivel de Tegucigalpa. Luego ellos nos han presentado una petición de un terreno que creo que no les compete a ellos, sino directamente al Ministerio, al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Independientemente de eso, la Municipalidad, la Corporación, que ya lo hemos platicado en otras ocasiones en pleno, tiene la buena voluntad de contribuir con el Seguro Social. Y es que la situación de salud en la ciudad es crítica y debe resolverse ahora que hay unidad en la población. Alegres, porque ya hay una respuesta de la sociedad civil organizada ante un problema serio que tiene la ciudad, uno de los tantos problemas serios que tiene la ciudad y es una lucha que hemos iniciado desde el año pasado y no habíamos tenido eco. Ahora sí la tenemos y creo que vamos a luchar para que se resuelva este problema del Seguro Social y luego continuaremos la lucha para mejorar el Hospital Atlántida, que está también en condiciones pésimas. Por su parte, el gobernador César Agurcia dijo que van a convocar a la Mesa Departamental de Solución de Conflictos y se va a convocar a los diputados del Departamento de Atlántida para que estos puedan legislar, se decrete una emergencia y que mientras se construya un nuevo hospital, se cuente con la atención de un subrogado que sea de calidad y justo como lo merece el trabajador que Mesa Mesa aporta al Seguro Social. Vamos a convocar a la Mesa Departamental de Solución de Conflictos para este próximo viernes. Van a estar convocados también los diputados del Congreso Nacional porque hay una petición para que los diputados puedan hacer una propuesta y la queremos que la hagan en conjunto. Todos los representantes, independientemente del color político que pertenezcamos, yo creo que al final lo más importante es lograr la atención para el derechohabiente, el derechohabiente que viene y aporta esa cantidad de dinero mensualmente y no es atendido. Para Telenoticias en Cámara, José Romero, les informó Ninosca Morales.